Estimados participantes en el segundo módulo denominado orientaciones metodológicas para su ejercicio profesional se desarrollarán los siguientes contenidos porque es necesario orientar el hacer del orientador factores que intervienen en el proceso de orientación vocacional actividades a desarrollar. Con el estudio de este módulo se pretende que pueda aplicar e innovar en su ejercicio profesional con la ayuda de nuevas orientaciones metodológicas. Los aportes teóricos sobre la orientación vocacional le ayudarán a actualizar su formación profesional, lo cual constituirá a su vez un impulso en el desarrollo de sus labores. El presente módulo está diseñado para una semana aproximadamente, con la dedicación de cuatro horas para su estudio. Usted podrá acceder a recursos didácticos, así como desarrollar una autoevaluación de su aprendizaje a través de un juego interactivo. Además, cuenta con referencias bibliográficas de textos o artículos que constan en el módulo y que le servirán como elementos de consulta. Continuamos con el estudio del segundo módulo, éxitos.